¡TACTICAL NUKE INQUIENTO! ¡Que hay uno eh! ¡Vale! ¡Cuidado que por ahí hay otro! ¡Uh! ¡Cuidado! 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 ¡Mierda! ¡Mierda tío! ¡Mierda! ¡Que lástima tío! Acuérdate del cine para jugar Free Fireme, a ver si me hago directo El hacker con Black Ops 2 Sí, la verdad que sí chicos, ya sabéis que Bueno, pues los hackers han Dominado Black Ops 2, chavales, pero bueno Aún así se puede jugar bien, ¿sabes? Aún así se puede jugar bien No hay ninguna, en teoría, molestia La verdad, no hay... ¡Hostia tío! ¡No lo he visto! ¡Ah! ¡Que estaba Arriba mía! ¡No lo he visto, macho! Voy a intentar decirle suave, ¿sabes? Que el perro de mi madre ha intentado hacer un hijo con el cojín ¡Oh! ¡Dios mío! ¡Dios santo! Ese perro está caliente como un alpico En la mesa, o está saliente Como queráis llamarlo No mueres, no quieres salir ¡Buah, tío! ¡En serio! ¡Qué lástima, coño! Saluto para el Now Sniper que me está viendo desde Twitch Un saludo muy, muy grande, tío Bienvenido al directe desde Twitch Chicos, gracias ¿Y este hombre? Ahí había uno, tío Vale, perfecto Cuidado con el Harrier El Harrier vaya por mi seguro No te juegas El Harrier vaya por mi, pero vamos Vale, me lo cargo también Aquí hay Creo que arriba hay otro, eh Vale, me cargo a ese Vale, me cargo también a este Hay uno por ahí Perfecto ¿Dónde hay gente? ¿Dónde hay gente? Es que hay gente Vale, me lo cargo también a ese Uf Uf, chaval Uf, chaval Uf, chaval Espérate 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 que me he puesto tenso Me he puesto muy tenso Vale, tranquilo Vale Vale, vamos, 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 vamos Puede caer la nuque, eh Puede caer la nuque Puede caer la nuque, chicos Puede caer la maldita nuque Un momentito que puede caer la nuque Vale Lo importante sería matar a gente Vale, otra más Otra más ¿Dónde estás? Pero no te muevas tanto, peblo Pigo, apoyo Vamos ¿Dónde están, tío? ¿Dónde están, tío? ¿Están ahí? Vamos ¿Pero por qué están apareciendo ahí? No Mierda, tío Eso no puede ser Vale Cuidado, eh No sé cuántas me quedan No tengo ni idea de cuántas me quedan, chavales Tengo miedo, eh ¡Oh! ¡Ja, ja! ¡Vamos! ¡Nuclear! La palabra es nucelar, chicos Aquí tenéis la maldita nuclear Aquí la tenéis, chicos Primera, segunda partida, perdón Y Búho se saca la nuclear, chicos ¡Sí, señor! ¡On fire! Un saludo para Eggshow Bienvenido, compañero A mi canal de Twitch Muchas gracias a todos, chicos Un saludo para Swift 3 También para Anime Battle Bienvenido, chicos Acabamos de empezar El directo, chicos ¡Madre mía! Empieza muy, muy buena Este increíble directo 37-7, chicos Música para vosotros Perdón, música no, nuclear Para vosotros Os la dedico a todas las que estáis A todas las que estáis A todas las personas que estáis aquí En directo Ahora mismo